Bueno, como antes, como antes, señores, se demuestra la calidad de estos tigres, eh, de Wisin Yandel, increíble. Qué maldito abuso, señores. Muy duro, muy duro, eh. Veinticuatro millones de visitas en tres días. Viral, señores, esta canción como antes, Wisin Yandel, que para mí, de manera personal, lo digo, de manera personal, esas personas nacieron para estar juntas. Para estar juntas también. Ah, hablando del tema que estábamos hablando ahora mismo. Esos tigres, señores, juntos, la química es demasiado explosiva, señores. Ahí le metieron el dembow, el dembow. No, eso se llama perreo, perreo. El perreo, el perreo, el perreo, principio del año dos mil, señores. Sí, sí, sí. Se ve un poquito más actualizado al momento, bien, bien trabajado. ¿Qué es lo que hizo el, 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 el? Doctor, olvídate de que, de que actualizado, ese es perreo del año dos mil, doctor. Pero no se oye tan perreo de que dos mil, se oye un poquito más. Por lo menos cuando arranca, doctor, está dos mil. Doctor, eso está dos mil. Sí, sí, sí. Uy, sí, sí. Lo comenté hace un momento con Ebro aquí en la cabina. Wisin, duro, Wisin, duro, duro. Dos mil. Wisin y Yandel nacieron para estar juntos. Ambos artistas, inteligentemente, señores. Porque el ser humano, atención tú, cara de vaina feita. Cuando, cuando tú le das lo mismo, todo el tiempo a la gente, Sandy. Empalaga. Yo soy, yo soy enfermo con la paella, señores. Atención la grada ahí, la cheerleader. Yo soy enfermo con la paella. Enfermo, señores. La semana pasada, comí paella dos veces en la semana. Ya yo no quiero saber de la paella. O sea, tú quieres decir entonces que hacía falta ese espacio entre ellos. No, ellos son unos tigres. Ah. Porque esos tigres son, tienen cerebro. Su cerebro está para eso mismo, para pensar. De la manera correcta. Se quitar cinco años. Vamos a quitar un tiempo. Por allá viene Wisin, graba con gente de zona, con fulano. Yandel también por allá. Porque esta canción, como antes, parte del álbum de Yandel. Eso iba a decir. No, aquellos son dúos de nuevo. No, aquellos son dúos otra vez. Hicieron una colaboración. Una colaboración. Pero ahí demostraron que los tigres juntos, señores. Esos son el final, ese dúo. Un dúo duro. De los más exitosos. De la música en general. No latina, no en general. Esos tigres. Un dúo que hace falta. Entonces, ellos se quitan. Y miren donde esta canción demuestran. Que si se juntan de nuevo a sus tigres. Hay problemas. Hay problemas. Y lo dijeron algunos. Que vamos a lograr ahora en seis meses. Lo que ustedes no pudieron en cinco años. Oye. Es un mensaje. Frequeando, poniendo en para. Hay miedo a los tigres. Pero 24 millones de vio entre día. Eso es. Increíble. Y pegaba la canción. La escuché yo en la calle ya el fin de semana. Porque hay algo. Hay algo cierto en esto. Ellos amagan. Eso me lo dijo un compañero hoy. Que voy a ahorrarme el nombre. Ellos amagan. Por ejemplo, Wisin pegó. Escapate conmigo. Pero fue este año que la pegó. Tú te pones a revisar. Y esa gran, gran, gran pegada. Ellos no la tuvieron ninguno de los dos. Hasta ahora que Wisin pegó eso. Se mantienen ahí. Suenan un chin aquí. Un chin ahí. ¿Por qué es el que está de qué número uno? Ellos dan de qué hablar de que se juntan. Ahí sí. ¿Cómo antes, señores? ¿Ese tú ando a escápate conmigo? Ellos no tienen... Veinticuatro millones en tres días. ¡Ay, mi madre! Para mí Sin Bandera también es lo que le pasa a Sin Bandera. Es mucho dúo. La presa internacional, Huerta Loca, con esta canción. Y eso demuestra, lo reitero, que esas personas, esas estrellas, esas luminarias de la música, nacieron para estar juntos. Para estar juntos. O sea, ojalá ella no se adique una canción de un sencillo de un álbum. Ya que vuelvan y regresen como un dúo. Increíble. Mira, este tema en dos días. Oye. Oye lo que tú vas a decir ahora. Este tema en dos días. Déjame buscarte a Yandel a ver. ¿Cuál fue el gran éxito de Yandel como solista? ¿Cuántos millones de views tiene? Veinticuatro. Veinticuatro millones en tres días. Veinticuatro millones en tres días, ok. En cinco meses, cápate conmigo, tiene seiscientos millones. Con los números que eso lleva, eso se lo va a llevar en un par de meses. ¿Tú estás entendiendo lo que te quiero decir? En un par de meses, en un par de... Oíste, que los numeritos de Osuro no son tan un par. Ahora, es verdad, un tema solo, 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 ¿verdad? ¿Cómo vacaciones? Un tema solo, solo vacaciones. Tiene ciento diez millones en nueve meses. En un mes se lo llevaron. En un mes se lo llevaron, es verdad. Por mucho. Corazón acelerado, setenta millones, ¿verdad, Santiago? Gracias por esa aclaración. Por mucho. Mi hijo más chiquito. Mi alumno, mi alumno más apremiante. Santiago, saludos. Yandel que tiene aquí. Javi Alex. Saludos a Javi Alex. Lo mismo, lo mismo. Me trae ya Javi Alex. Como antes, Huicín y Yandel, señores. El final. Y demostró, esta canción aparte de todo, que el reggaetón y el perreo, old school. Eso de que había pasado de moda. Lo que hay que hacer es vainadura. ¿Qué diferencia hay entonces, en esta canción como antes, con ese flow, perreo, no de los inicios, 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 pero de los perreos cuando comenzó a pegar en Latinoamérica al Dominican Playero? ¿Qué diferencia hay, doctor Natra, desde tu punto de vista? Para mí, para mí. Ellos están utilizando los mismos golpes, pero no los mismos instrumentos para golpear. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, doctor, no entiendo. El kick, que fue lo que te digo ahorita, o para que tú como tú no sabes de música. Yo te entiendo, sí. Por ejemplo, el kick, el high high high, el snare que yo estaba utilizando, está más actualizado ahora. Increíble, te digo algo entre nosotros, la explicación más rana que tú has dado ha sido eso. Pues lo, pero déjame terminar de expresarme. Porque hay una gran diferencia de los playeros, al reggaetón, al perreo. Yo estoy hablando del perreo. Son cosas muy diferentes. Pero que estoy hablando del perreo. No estoy hablando del perreo, a lo que es un maculado de tratando de ridiculizar al otro. El día que yo salga preso de aquí va a ser por eso. No, 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 no. No hay que llegar a ese problema. Pero termina, a ver, a ver, a ver. El perreo de Wilson y Anderlecht, el que sabe de música sabe que no podemos ser tan estúpidos. El que sabe de música sabe que están haciendo perreos, pero que los instrumentos que están utilizando no son los mismos que usaban en el 2000. No, 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 no. No son los mismos. No se escucha tan pa. Lo que yo entiendo desde el punto de vista técnico, doctor Natra, esta canción como antes, las líricas son inéditas, o sea, son nuevas. Lo que ellos están usando es el formato, como se hacía el reggaetón. Así que un corito en el intro, una tipa de que voceando abajo, voceando en el disco. Pero foque, pero foque, a diferencia, a diferencia, a diferencia, no que tú no sabes de música, a diferencia de el Dominican Playero. El Dominican Playero suena viejo, suena clásico, esto no. Te entiendo, rapaz. Ya tú me estás entendiendo, porque ellos lo que hacen es que ese perreo lo actualizaron al 2017. El Dominican Playero lo dejaron viejo para que suene como un clásico. Ya me estás entendiendo. Utilizan esos sonidos viejos, y eso crees que tú estás bailando una vaina. Al final de este tema es, tiene el flow de beat prosuyendo. Un aplauso para el doctor Natra. No, 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 no. ¡No, doctor! ¡Es una buena explicación, doctor! Muy bien. ¿Quién es que pone aquí el tipo de la sinfónica? Es por voto eso, es un director. La sinfónica. Está molina y pone al doctor. ¿Qué más sabe de música? Vamos, yo fui al conservatorio estudiar, yo duré ocho años y estoy dando música. ¡Tómalo, foque! ¿Cómo que ahora lo llaman? Que iba al conservatorio a vender agua afuera. Ahora, ¿sabe que le cambiamos el nombre a partir de ahora al doctor? Sí, ¿cómo llama? Doctor Diablazo lo llamamos ahora.